Bueno, Jessica Orellana es la ex pareja de Jorge Aravena Retamales y bueno, lo ha escuchado usted, de hecho ahí en la nota decía creer poco en esta versión de Carabineros de que haya habido un ingreso y salida y que por eso, porque él hubiera dejado la unidad de policiales que se habían olvidado de él en el interior del furgón. Bueno, ella, Jessica Orellana, está en comunicación con nosotros. Entiendo desde Talca, Jessica, ¿no? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Señor, yo lo único... Sí, dígame, lo que le queremos preguntar básicamente es, con estos nuevos rumores que han surgido en la investigación de que supuestamente Jorge habría sido ingresado y luego habría firmado un acta que da la sensación que se indaga una falsificación, ¿qué le merece a usted la manera en que se está manejando la investigación de la muerte de Jorge? No, eso es imposible. Es imposible porque en ningún instante fue bajado de la patrulla, fue ingresado adentro donde se llevaron los demás detenidos porque estarían a seis y bajaron a cinco. ¿Cómo fue tanto que se le olvidó a uno? Y justo mi pareja, el padre de mis hijos, no lo creo. Ok, usted también... Eso lo... Uy... Usted hablaba de la falsificación de este... de la invención del registro, ¿no es cierto? De la salida, la supuesta salida. Sí. Tiene la falsificación de datos de llegada, de salida y además de la firma. ¿Usted pudo ver el documento y ahí acreditar que efectivamente esa firma era falsa y que no pertenecía a su marido? No, jamás me han mostrado una firma, jamás. Jamás me han mostrado un documento donde él la haya firmado. No. Porque él supuestamente firmó. Estamos en la hipótesis de que esto es falso y que en el fondo la firma habría sido hecha por carabineros. No, eso es imposible porque cuando yo fui a pedir respuesta de qué es lo que había pasado, jamás me dieron nada. Ni siquiera ni el capitán, nadie. Solamente el señor Barba me dijo, tenemos que conversar a solas. Yo le dije, entra mi hijo y él me dijo, no, él no puede entrar. Entonces no, pues le dije. Yo quiero una respuesta. Yo fui a pedir la respuesta de qué es lo que había pasado con él. ¿Cuál fue el motivo de su muerte? Y hasta ahora, respuesta no he encontrado. Jessica, ¿hay alguien que los esté ayudando, que los esté asesorando legalmente? ¿A nosotros? Sí, a ustedes. Sí, el abogado. El señor Boris Barada. Muy bien. Queríamos además aprovechar la ocasión de preguntarle qué es lo que le han dicho posterior a esa primera explicación que le intentan dar en carabineros. ¿Cuál es la posterior explicación que a usted le han entregado o a usted nunca más le dijeron nada del caso? No, no me han llamado, o sea, ninguna respuesta que yo le, por medio de la prensa, le dije que fuera a dar cara. En el momento del velatorio jamás se acercaron ni a pedir una disculpa, ni a dar nada, ni siquiera decir perdón o disculpen, no por mí, por mis hijos. Muy bien. Jessica Orellana, expareja de Jorge Aravena, ha fallecido el día 18 de febrero en un furgón de carabineros en un tema que está, por supuesto, siendo investigado y que se han dado a conocer distintas aristas del caso. Usted decía que no hay explicaciones. Vamos a ver si el tema logra resolverse dentro de poco. Que estén muy bien.